Gracias a vosotros. Pues muchas gracias, Tonia, por la presentación y por tus palabras. Y agradeceros a todos vuestra asistencia y vuestra colaboración con el proyecto. Yo creo que ha quedado un proyecto bonito y donde estamos todos implicados. Por supuesto, podéis contar conmigo para lo que queráis en el aspecto fotográfico. Ya os he mandado a todos. El PDF, como prometí, con los links. Sin embargo, en la página de ISU no funcionan los links porque hay que sacarse una cuenta de pago. Entonces, a mí me supone un desembolso grande para los que lo utilizo. Entonces, he utilizado para esta sola vez, pero los PDF ya los tenéis, los podéis divulgar y mandárselos a quien queráis. También me ha llamado el director de una editorial diciendo que contaba conmigo para otros proyectos y que gracias por dar luz a su fotógrafo. En fin, el PDF ya os lo he mandado y lo voy a reproducir aquí rápidamente y después, si os parece, diré unas palabras. Yo no soy ni escritor ni un gran orador, pero creo que el acto se merece por lo menos un recordatorio de lo que ha sido. Entonces, esta es la portada. Se me ocurrió poner como un link para leer una foto mía de Birmania, de dos monjes leyendo. Después aquí hago una introducción. Aquí me quise hacer una foto también para ponerla con un libro que me regaló mi amigo Miguel Sala, de los americanos, que es uno de los mejores libros que existen de fotografía. Y en la introducción explico un poco cómo se gestó este proyecto. Yo, con motivo de la celebración del Día Internacional de las Bibliotecas, el 24 de octubre surge la idea de realizar una exposición fotográfica durante el mes de octubre en el Espacio Expositivo de la Biblioteca de Málaga, perteneciente a la Red de Bibliotecas Públicas de Andalucía, con el lema Un Rincón para Leer. Añadiendo por mi parte a esta iniciativa la de realizar esa fotografía, con escritores y escritoras de Málaga en un rincón de la ciudad, dando así un empujoncito a la cultura malagueña. Se expondrán un total de 30 obras, que son las que están ahí. Paralelamente a la exposición se elabora este PDF digital tipo revista en tamaño A4, formato vertical, donde aparece la fotografía tomada, junto con extracto o sinosis de la obra que ellos mismos han seleccionado. Tengo que agradecer expresamente a la biblioteca el apoyo recibido para su realización y, como no, la sesión de la sala de exposiciones, siempre disponible para la fotografía malagueña, así como a todos los escritores, escritoras y personas que han aportado el lugar para los escenarios fotográficos y que han colaborado desinteresadamente en el proyecto. En esta exposición encontramos escritores que se expresan de diferentes maneras, unos mediante la narrativa en cualquiera de sus géneros, otros mediante la poesía, el crecimiento personal, la investigación histórica, el relato corto, o sorprendiéndonos con anécdotas de la ciudad. Pero todos tienen el mismo denominador común, la expresión escrita y el amor por la literatura. Bueno, aquí ya veréis las mismas fotos que están ahí fuera con el texto o la sinosis que cada uno ha elegido. Ya lo he entregado, el que quiera que no lo tenga, que me lo diga y yo se lo mando gustosamente. Son las fotos que podéis ver ahí fuera. De cada uno, como sabéis, hice muchas fotos, ¿no? Hasta elegir la que más nos gustaba a los dos. Y bueno, algunos tendréis fotos en el mismo sitio, que uno no la quiso y la quiso otro. Pero bueno, todas las tenéis y las he regalado. Si para cualquier cuestión queréis una foto más grande, para un libro, para lo que sea, pues me la pedís y lo que os ruego es que cuando la publiquéis, indiquéis mi nombre. También digo de paso que en esto ahí no se ha hecho por dinero, ¿no? Sino por la afición a la fotografía y en relación con el proyecto. Porque aquí yo, como sabéis, yo no me gano un duro. Ni tampoco me dedico profesionalmente a la fotografía. Gracias. 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 Bueno, estaba juntando las fotos que cogí como contraportada también de Birmania, de dos monjes leyendo. Bueno, y esto para que no sea tan rápido voy a soltar otra parrafada. Como sabéis, yo no soy escritor, pero... y mucho menos un gran morador. Pero he querido hacer una referencia. A ver cómo se abre esto. Esto creía que lo tenía en PDF, pero bueno. Bueno, aquí está. Bueno, durante los cinco meses que he tardado en completar este periplo literario, he sentido diversas sensaciones al pasearme por cada uno de los personajes y de las obras que aquí se presentan. No os fijáis mucho porque lo he escrito para mí sin punto, sin nada. Entonces, o sea que en puntuación y eso estaría cateado automáticamente. ¿Tú quieres que quise el monitor? ¿Lo quitamos y así no lo vemos? No, me da igual, como tú quieras. Da lo mismo. El trabajo de María Isabel Castro, que damos a esas mujeres escritoras olvidadas a lo largo de la historia, que son las grandes ausentes de la literatura española y cuya discriminación lamentablemente sigue vigente, me ha dado algo en qué pensar. Los retazos de poesía llenos de evidencia y obillejos de Roberto Martín. La historia, acción y misterio de la pelda de Cultúa me hicieron trasladarme a la Córdoba musulmana y verme inmenso en el esplendor de la Omeya aderezado con el terrorismo islámico de la mano de Laura Lozano. He escrutado las calles de Málaga, Torremolino y Arroyo de la Miel con el inspector Van den Heiden en su flamante guisara celeste a la búsqueda de Ariadna, desconociendo sus poderes paranormales guiados por Luis Soler. Dio un salto a los años 50 con Alicia Gallego a la densa oscuridad de una mansión mientras llovía raudales y rayos y truenos amenizaban la tormenta. Cuando el llanto de un niño me heló la sangre y unas sombras se deslizaban a través del bosque cortando un bulto en las manos. Antonio García Pereira me ha hecho sentirme atrapado en una fisonomía de niño siendo mi propio reo, prisión y carcelero liberándome en un nombre de flor y de mujer, Rosa. Tuve sueños de poesía con María Angustia Moreno despertando en la playa donde un anciano sentado en una roca miraba al horizonte soñando con viajar al sur sin equipaje para desgranar el enigma del incontrolado. Con Adolfo López soñé con dormir de día en la soledad de la noche que siempre acaba deseando el silencio verdadero con fe en la oscuridad en el momento del pánico y su mordedura mientras mis pasos se retiran hacia el delirio diario que me implica dormir de día. Oí la voz universal de María Carretero con sus poemas de fe, evocación, dialecto, ceremonia enajenamiento, remembranza, adicción, ausencia, géneris y me di cuenta de que las cosas sin nombre no existen y de que es una magnífica pintora. He sentido la jornada que le propionó el tremeño a Manuel Báez Lítric como en carne propia y su padecimiento y posterior muerte a la edad de 21 años relatado magníficamente por Salvador Valverde. También llegaron la congoja y la pena y la alegría sabiendo que siempre hay una luz al final del camino al leer los poemas de Johanna Anaya en su poemario Lo que ha quedado de mí. Tristemente descubrí el mundo de la protección de menores y a pensar en las causas que puede llevar una madre a abandonar a su hijo o darlo en adopción y las temibles secuelas del arrepentimiento donde se adentra Paco Delfín jugando a ser detective en la luz otorgada de Jaime Aguilera. Desde su corazón llegaron al mío los poemas de Reyes Córdoba reviviendo los valores, los sentimientos y los sueños que rememora haciendo valer el refrán de que recordar es vivir de nuevo. No podía faltar la diosa del mar, Málaga cantada en sus poemas por José Manuel Millán rescatando del pasado sus cantes cantadores y cantadoras, sus bailes sus olores a jamín y primavera de copos y moragas de las pasas y del vino y de la mujer malagueña cautivadora y hermosa serrana o marinera. En el secreto de mis zapatillas verdes Rocío Padial habla de un hombre bueno su hermano y del afán de superación de una temible enfermedad gracias al amor. Esteban Alcántara nos describe en su novedoso libro La vida del general José María de Torrijos y Uriarte persona destacada en la defensa de los derechos y libertades hasta el punto de dar su vida por ellos y rechazando altos cargos y dignidades desentrañándonos a aspectos desconocidos de la vida del mismo. Mara Malay me entregó una brújula para navegar por los cuarenta relatos que me han llevado por sonrisa y lágrimas, dolor y felicidad paseándome por los distintos colores de cada sentimiento para pasar del rojo al negro sin escala en un círculo sin fin. A esta altura y con el atracón de vivencia y sentimientos me he alegrado de encontrarme con Rafael García y su libro Autorealización, Liberación, Iluminación que me ha ayudado a ver por qué las cosas son como son y a encontrar la paz mental. Continúo mi camino literario y me encuentro con las crónicas de un mar en calma donde Gema Luzgarda cerrada a la ocecada soledad encuentra a su habitante del otro lado liberándose del peso de las trabas tornándose pasado saliendo al mundo dispuesta a todo como en un sueño mientras dormía sin soñar. De nuevo en Málaga junto a Antonio Hurtado que me narra en primera persona su vivencia en los barrios de Trinidad y Perchel y con testimonios de Levocino de cómo era la vida en los corralones de donde salieron destocados personajes y artistas. En su libro Más que Palabras Irene Abejiema adentra en la personalidad de Violeta una mujer inteligente y vital que viaja por todo el mundo para entrevistar a escritores famosos como yo. Desafortunadamente un accidente doméstico la aparta de esta idílica vida pero gracias a una fe de voluntad logra superarla surgiendo una nueva mujer cuyo principal objetivo es ayudar a las personas que están en la misma situación por la que ella ha pasado. He vuelto a ser niño con los relatos de Antonio Montoro escritos con una sencillez que solo da el magisterio. Me recuerdan el fragor de las batallas que entablábamos a pedradas en los descampados aledaños. Enfrentarme de nuevo a la temible pizarra con la vara amenazante del maestro detrás por si fallaba la pregunta. El sendero olvidado que subía desde la coracha hasta Gibraltar y que despechábamos los niños jugando a ser moros. He rememorado etapas de mi vida casi olvidadas con sus narraciones senderistas y cuando visitaba las islas Canarias y el Sahara español. Antonio María Chica me transporta al mundo de los celtas a través de cinco generaciones destruidas a quienes los dioses han dotado de excepcionales poderes. He conocido a Bermud y su águila real a Valtine la hija del fuego heredera de sus dones y los de su madre Salma a la hermosa Tiff a Alexeo y a Xana la joven guerrera que se prepara para el futuro incierto de su cultura. Vuelvo otra vez a las historias policíacas con Sergio Calle y su libro El castillito de los irlandeses que me hace visitar el Museo de Málaga para contemplar el conocido cuadro y tenía corazón al tener relación con el asesinato donde participan como presunto asesino y víctima dos personajes idénticos a los del cuadro que investigan el inspector Rafael Palacio y su ayudante el pelirrojo agente O'Donnell y el cementerio inglés muchas veces frecuentado por mí con fines fotográficos y al que siempre envuelve un halo de misterio. Graciela Prego me transporta a mediados del siglo XX en su novela La senda del jabalí donde la tranquilidad de una familia que vive de la actividad vitivinícola en el somontano de Huesca se ve alterada por la partida del hijo mayor quien no se detendrá hasta quien se cruce en su senda mientras su padre apasionado de la caza del jabalí utilizará sus conocimientos sobre el animal para educar a sus hijos acorde a su mercado y diferente personalidad Los relatos monodosis de Marco Arroyo son una huida premeditada de lo convencional hacia lugares donde mi mente jamás hubiera pensado visitar En ese compendio de relatos encontrarás píldoras con sabor a intriga sorpresa amor surrealismo o acción También ha estado presente la mitología griega en el libro mito griego Curioso para gente curiosa de Cristina Morales Su lectura me ha hecho preguntarme el origen de los signos del zodíaco o que tiene que ver Argos con el pavo real y como los antiguos dioses crearon el origen de las cosas que a día de hoy aún nos rodean En la Málaga de los años 50 una serie de crímenes rompe la tranquilidad del selecto Cruz de la Viznaga amenazado por una serie de crímenes que investigan el inspector Juan Sarmiento y el historiador Justino Almanza Esta es la narración de Jesús Díaz Domínguez llena de intriga y emoción genialmente plasmada en su libro Viznaga de sangre 50 febrero no es tiempo si el tiempo se cuenta entre rimas y pasiones entre asonantes y métricas imposibles según el prólogo de Roaz María Bozán construye un poemario de besos sin dar sin letra y sin final Muerde el rollo al final de este viaje toperita me he quedado con el libro Málaga Curiosa 1 dado que amenazan con volver de los amigos Antonio Marquez y Salvador Valverde quienes narran con todo lujo de detalle hechos históricos sucedidos en Málaga desconocidos por la mayoría como la visita del elefante Pizarro el ataque de tiburones en la bahía de Málaga la visita de la reina Isabel II la matraca invisible de la catedral y muchos otros después de todo esto y de muchas otras vivencias como lector empedernido estoy convencido de la frase cuyo autor desconozco de que quien no lee vive una vida pero quien lee bebe cierto muchas gracias espero que lo haya hecho a la prisa y corriendo con palabras vuestras de vuestros propios textos espero que al final lo he terminado casi esta mañana pues muchísimas gracias a todos y os invito a seguir disfrutando de la exposición Tonia si quieres decir algo más o si alguien si alguien quiere decir algo que va al Valentino a mí la tiburana es pasada es hay que tener ¿quién quiere comentar? solamente una pregunta porque no has incluido esos retos que está bastante si, si yo creo que que no claro que sí claro sí tenemos la ciencia bueno siempre estamos a tiempo pero bueno mi intención mi intención es que esta exposición visite otras salas de Málaga o de Benalmádena o de Fuengirola o de donde sea entonces si alguno si alguno tenéis conocimiento o podéis ponerme en contacto con alguien que no pueda acceder en una sala pues gustosamente esta misma exposición la podemos llevar a otro sitio y hacer que se ponga que la vea mucha más gente de todas maneras ya vosotros mismos y yo a través del del PDF se ha divulgado también lo he pasado a la Federación Andaluza de Fotografía que también ha publicado el cartel la Biblioteca de Málaga también lo tiene publicitado y bueno pues tendrá la dimensión que pueda o que quiera ¿en Nueva York también está? también está pues mira ya vamos a avanzar ya hemos pasado saltado el charco hemos pasado lo que es yo quiero decir que gracias a la iniciativa El Salvador hemos hecho hemos construido la dígica en la historia de la literatura y como todos los que hemos participado en este proyecto tan bonito estamos tirando reflejados nosotros y una de nuestras obras en esa historia de la literatura porque como dice Tonya si los libros se guardan y se guardan en esta casa de la cultura para siempre alejamos todos y nosotros y eso es un honor gracias a ti muchas gracias a vosotros yo quiero agradecerte Salvador quiero agradecerte tu generosidad y la ilusión con la que lo has hecho porque todos estoy segura que hemos pasado unas mañanas fantásticas contigo hemos aprendido mucho de ti de tus viajes de tus fotografías y de lo que guardas dentro y al final esas fotos no es más que lo que uno lleva dentro así que muchísimas gracias muchas gracias a vosotros y siento haberos dado la matraca porque yo hablo mucho yo tengo una propuesta me gustaría hacer una foto con todos los escritores que está la señora directora y el bueno pues yo volví que llevara te quimosado hoy lo he traído el gama hoy he descansado bueno se hace con el que sea pero me gustaría tener ese recuerdo de todos los niños bueno pues si quieres aquí mismo la podemos hacer ¿no? o 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 Nosotros cada vez presentamos uno o dos libros, venid, si no viene mucho público porque ahora está en una situación complicada, nosotros lo grabamos, siempre tratamos de discutir vuestra obra, pues siempre tenéis la puerta abierta, a echar a casa de la vuelta, a echar a casa. Gracias. Gracias.